Yerimoah ofrece concierto en su azotea y vecinos le ignoran. Yerimoah sigue sorprendiendo con cada acción que tiene y ahora cumplió lo que hace unos días dijo a través de sus redes sociales, que cuando lanzara su tercer sencillo, cantaría en el techo de su casa sin importar lo que las personas dijeran. Ahora, línea del perreo combina las rimas del Jordan 23 y el ritmo de Ucielito Mix, con una letra bastante explícita que ha causado furor en las redes sociales y hasta el momento tiene registrado 4.9 millones de vistas a solo días de su lanzamiento. A través de las redes sociales se difundió un video que muestra a la Bratz Jarocha con un megáforo y una bocina, lista para interpretar su tercer sencillo. El clip muestra al influencer en la azotea de su casa de Veracruz y se dispuso a ofrecer un concierto gratuito, pero tristemente, ninguno de sus vecinos le prestó atención. Sin importarle, Jerry continuó cantando todo pulmón y con mucho sentimiento, aunque nadie le hacía caso y el único público que tenía eran unos albañiles que se encontraban cerca del lugar. Se les dijo y se les advirtió, saludo a los chacalitos albañiles que están trabajando, ya están listos todo el mundo, todo Veracruz, todo México, todo Chile a reproducir línea del perreo y ni modo y la que se ataque y que truene la bocina, dijo la influencer antes de comenzar a cantar con el megáfono. La creadora de contenido no conoce los límites y está dispuesta a llevar su música donde sea y nos deja claro que es capaz de hacer cualquier cosa para dar a conocer sus proyectos. Jerry Cruz Varela, nacida en Veracruz el 17 de diciembre de 2001, más conocida como Jerry Moa, es una cantante, celebridad de internet, conductora y empresaria mexicana. Se hizo popular en 2018 mediante transmisiones en vivo de Facebook e Instagram, en las que mostraba cómo se maquillaba cada día. Jerry Moa comenzó en el mundo de las redes sociales a los 16 años cuando creó una cuenta de Instagram. Comenció a realizar streaming en la plataforma Facebook e inició mostrando su maquillaje y tutoriales de belleza día a día. En cada transmisión, la influencer empezó a hacerse viral en la plataforma, siendo hoy en día el streamer hispanohablante más conocido en Facebook, en la cual, después desembarcó en TikTok, donde hizo trens de baile y Get Ready With Me. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes, ponte Hexa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!